El problema que cuando nosotros vemos, os perturban, creemos que van a ser gente maleducada, grosera, desagradable, hermano amado. La comparación de Pablo, la ha hecho con la astucia de la serpiente. Va a ser el hermano dulce que te va a decir el amigo, porque ya hermano, si no está en la verdad, no es. Ven a comer a casa. Oye, ¿y tú has leído esto? Porque a mí esto no me cuadra. Va a ser el simpático, el algodoncito de azúcar, la víctima de todos los demás. Hermano, no va a venir con un tridente, ni con una cola roja y cuernos en la cabeza. Si Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿cuánto más no se disfrazarán los que sirven a sus propósitos de hombres de piedad? Los falsos maestros sonríen, son dulces. ¿Te has dado cuenta? Cuando la ideología de género quiere contaminar a los niños, no pone hombres brutos, feos. Pone transexuales llenos de colorines, con sonrisas, que juegan con globitos, que les dan chuches, que van con faldas de colores, con peluches de unicornio, diademitas, pelucas rubias. Y juegan con ellos y se hacen infantiles. Porque si llega un señor con una camiseta sucia, mal aliñado, con una voz grosera, el niño va a tener miedo. Pero si llega otra cosa, si llega algo colorido, dulce, amistoso, infantil, el niño rápido va para allá. Hermano, al creyente no lo va a engañar uno que venga diciendo, soy un farsante, soy un perturbador del evangelio. Va a venir con dulzura, con sonrisa, con el corazón del mejor de los amigos. Pero si no te pones atento en la verdad, te va a desviar, te va a desviar. No lo hará en una tarde, lo hará en varias tardes, en varias llamadas, en varios mensajes, en varios meses. Pero te alejará de la verdad y hará que tu pastor quizá diga de ti lo que Pablo dijo de los gálatas. Creo que he perdido el tiempo con vosotros. Creo que en vano he trabajado con vosotros. Esos hombres...